Aire 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 Playa 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 Cuenco 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 Puente 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 Acampar 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 Comprar 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 Brillante. Brillante. Grande. 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 Banco. 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 Bañera. 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 Aire. Aire. Playa. Playa. Cuenco. Cuenco. Puente. Puente. Acampar. Acampar. Comprar. Comprar. Brillante. Brillante. Grande. Grande. Banco. Banco. Bañera. 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 Plátano. 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 Bebe. 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 Aeropuerto. 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 Apartamento. 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 Otoño. 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 Manzana. 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 Entre. 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 Álbum. 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 Acerca de. Acerca de. Acerca de. Acerca de. Acto. 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 Plátano. Plátano. Bebe. Bebe. Aeropuerto. Aeropuerto. Apartamento. 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 Otoño. Otoño. Manzana. 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 Entre. Album. Álbum. 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 Acerca de. Acerca de. Álbum. 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 A través de... Tarde... Dirección... Temeroso... 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 Después... 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 Otra vez... Otra vez... Años... Años... Hace... Hace... Todos... 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 A lo largo... A lo largo... A lo largo... A lo largo... A través de... A través de... Tarde... 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 Dónde... Tarde... AÑOS AÑOS HACE TODOS TODOS A LO LARGO SIEMPRE 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 I 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 Responder 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 Alguna 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 Brazo 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 Alrededor 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 Llegar 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 I I I Enojado Enojado Responder Responder Alguna Alguna Brazo Brazo Alrededor Alrededor Llegar Llegar Como Como Pedir Pedir Tía 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 Lejos 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 Atrás 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 Malo 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 Bolso Balo Bolso Bolso Bola 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 Globo 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 Banda 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 Cesta 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 Ser 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 Tía 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 Malo Bolso Bolso Bola 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 Banda 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 Oso 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 Hermoso 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 Cesta Volver 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 Cama 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 Empezar 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 Detrás 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 Campana 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 Abajo 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 Junto a Junto a Oso Oso Hermoso Hermoso Porque Porque Volverse Volverse Cama 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 Campana. Abajo. Abajo. Junto a. Junto a. Entre. 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 Bicicleta. 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 Pájaro. 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 Cumpleaños. 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 Negros. 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 Soplo. 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 Azul. Tablero. 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 Bote Cuerpo 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 Entre Entre Bicicleta Bicicleta Pájaro Pájaro Cumpleaños Cumpleaños Negro Negro Soplo Soplo Azul Tablero 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 Bote Bote Cuerpo 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 Libro 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 botella 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 caja 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 niño 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 un pan un pan un pan un pan un pan un pan descanso 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 desayuno 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 traer 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 hermano 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 Marrón 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 Libro Libro Botella Botella Caja Caja Niño Niño Jumpan Un pan Descanso Descanso Desayuno Traer 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 Hermano Hermano Marrón Marrón Cepillo 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 Construir Construir Quemar 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 Autobus 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 Ocupado 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 Pero 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 Pero... Mantequilla. 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 Botón. 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 Por. 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 Calendario. 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 Cepillo. Cepillo. Construir. Construir. Quemar. Quemar. Autobús. Autobús. Ocupado. Ocupado. Pero. Pero. Mantequilla. 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 Botón. Botón. Por Por Calendario Calendario Pastel 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 Llamada 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 Cámara 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 Techo 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 Iglesia 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 Ciudad 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 Cámara Computadora 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 oscuro 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 ciervo 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 pastel pastel llamada llamada cámara cámara techo techo iglesia iglesia ciudad ciudad antes de antes de computadora computadora oscuro oscuro ciervo ciervo delfín 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 conducir 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 tierra 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 noche 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 familia 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 Granja. 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 Piso. 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 Jardín. 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 Portón. 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 Hierba. 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 Delfín. Delfín. Conducir. Conducir. Tierra. 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 Noche. Noche. Familia. 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 Granja. Granja. Piso. 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 T сожалению. Jardín. 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 Portón. Portón Hierba Hierba Tener 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 Grupo 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 Uva 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 Vaso 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 Divertido 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 Amigo 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 Cuidado 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 Llevar 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 Casete 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 Gato 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 Tener 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 Grupo 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 Uva 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 Vaso 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 Divertido 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 Amigo 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 Cuidado 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 Llevar 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 Casete 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 Gato Gato Captura 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 Centrar 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 Silla 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 Tiza 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 Oportunidad 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 Cambio 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 Barato 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 Queso 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 Pollo Pollo Palillo 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 Captura 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 Centrar Centrar Silla 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 Cambio Barato Barato Queso Queso Pollo Pollo Palillo Palillo Clase 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 Compañera de clases 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 Limpiar 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 Subida 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 Cerrar 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 Ropa 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 Capa 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 CERRAR ROPA ROPA NUBE NUBE CAPA CAPA CAFE ACUÑAR 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 FRÍO 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 VEN 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 COCINAR COCINAR GUAY 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 DUBBO 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 ESQUINA 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 CONTAR 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 País Curso 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 Acuñar Acuñar Frío Frío Ven Ven Cocinar Cocinar Guay Guay Duplo Duplo Esquina Esquina Contar Contar País País Curso Curso Prima 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 Cubrir 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 Vaca 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 Lápiz de color Lápiz de color Lápiz de color Lápiz de color Crema 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 cruzar Llorar 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 Cortina 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 Cortar 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 Danza 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 Prima Prima Cubrir Cubrir Vaca 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 Lápiz de color Lápiz de color Lápiz de color Crema Crema Cruz 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 Llor 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 Cortina 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 Cortar 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 Danza 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 Peligroso 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 Fecha 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 Fecha. Hija. 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 Día. 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 Muerto. 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 Círculo. 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 Profundo. 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 Escritorio. 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 Marcar. 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 Diario. 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 Diario Peligroso Peligroso Fecha Fecha Hija Hija Día Día Muerto Muerto Círculo Círculo Profundo Profundo Escritorio Escritorio Marcar Marcar Diario Diario Diccionario 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 Morir 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 Cena 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 Sucio 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 Plato 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 Hacer 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 Perro 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 Muñeca 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 Puerta 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 Dibujar 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 Diccionario 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 Morir Morir Cena 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 Sucio 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 Plato Plato Hacer 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 Perro 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 Muñeca 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 Puerta 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 Dibujar 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 Sueño 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 Vestido 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 Casi Caso Caso Beber 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 Sala 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 Tambor 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 Seco 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 Pato 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 Oreja 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 Temprano 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 Sueño 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 Vestido Vestido Caso Caso Beber 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 Sala Sala Temprano 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 likely Trida Temprano Temprano Pero pato oreja oreja temprano temprano este 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 fácil 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 comer 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 huevo 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 vacío fin 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 motor 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 disfrutar 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 Suficiente. Borrador. 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 Este. Este. Fácil. Fácil. Comer. Comer. Huevo. Huevo. Vacío. Vacío. Fin. Fin. Motor. Motor. Disfrutar. 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 Suficiente. Suficiente. Borrador. Borrador. Cada. 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 Ejemplo. 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 Excelente. 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 Excitar. 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 Excusa. 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 Ejercicio. 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 Ojo. 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 Cara. 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 Hecho. 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 Justa. 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 Cada. Cada. Ejemplo. Ejemplo. Excelente. Excelente. Excitar. Excitar. Excusa. 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 Ejercicio. 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 Justa. Rápido. 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 Gordo. 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 Famoso. 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 Pocos. 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 Campo. 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 Lucha. 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 Llenar. 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 Encontrar. 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 Multa. 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 Dedo. 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 Rápido. Rápido. Beber. Gordo. 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 Famoso. Famoso. Pocos. Pocos Campo Lucha Lucha Llenar Llenar Encontrar Encontrar Multa Multa Dedo Dedo Terminar 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 Fuego 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 Pez Fijar 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 BANDERA 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 FLOR 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 VOLAR 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 COMIDA 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 Terminar Terminar Fuego Fuego Pez Pez Fijar Fijar Bandera Bandera Flor Flor Volar Volar Seguir Seguir Comida Comida Tonto Tonto Pie 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 Para 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 Olvidar 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 tenedor gratis 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 padre 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 sensación 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 fresco 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 desde 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 frente 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 pie pie para para olvidar 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 tenedor 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 gratis 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 padre padre se met脾 madre sensación widi odio sensación 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 fresco sensación fresco Frente. Fruta. 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 Completo. 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 Juego. 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 Amable. 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 Obtener. 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 Niña. 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 Dar. 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 Alegre. 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 Guante. Guante. guante 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 ir 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 fruta fruta completo completo juego juego amable amable obtener obtener niña niña dar dar alegre alegre guante guante ir 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 dios 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 oro 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 bueno 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 abuela 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 gris 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 genial 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 verde 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 somos SUELO SUELO CRECER GUITARRA 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 DIOS ORO BUENO BUENO ABUELA ABUELA GRIS GRIS GENIAL GENIAL VERDE 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 SUELO SUELO CRECER 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 GUITARRA GUITARRA PELO 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 MANO 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 OCURIR 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 FELIZ 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 DIFICIL 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 Difícil Sombrero 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 Odio 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 Helm 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 Pelo Pelo Mitad Mitad Mano Mano Encargarse de Encargarse de Ocurrir 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 Feliz Feliz Difícil Difícil Sombrero 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 Odio 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 Helm Helm Cabeza 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 Oír Oír. Corazón. 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 Pesado. 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 Hola. 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 Ayuda. 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 Aquí. 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 Esconder. 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 alto cabeza oír corazón corazón pesado pesado hola ayuda ayuda gallina gallina aquí aquí esconder esconder alto alto colina 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 vacaciones 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 casa Casa. Casa. Hielo. 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 Isla. 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 Selva. 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 Lago. 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 Mapa. 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 mañana mañana montaña 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 colina colina vacaciones vacaciones casa casa hielo hielo isla isla selva lago lago mapa mapa mañana mañana montaña montaña agradable 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 oficina 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 naranja 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 pino 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 lluvia 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 pregunta 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 río 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 rosa 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 mar enviar 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 agradable agradable oficina 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 naranja 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 pino 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 lluvia 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 Rosa, mar, mar, enviar, enviar, plata, plata, plata. Excursionismo, golpear, golpear. Golpear, golpear. Sostener, sostener. 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 Agujero. 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 Esperanza. 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 Manguera. 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 Caballo. 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 Caliente. 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 hora 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 plata plata excursionismo excursionismo golpear golpear sostener sostener agujero agujero esperanza esperanza manguera manguera caballo caballo caliente caliente hora hora como 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 100 100 100 100 hambriento 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 matar prisa 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 gerir 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 yo 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 pensar 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 cocina 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 rodilla 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 como 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 cien cien hambriento hambriento matar 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 prisa 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 gerir gerir yo 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 pensar yo 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 pensar cocina 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 rodilla 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 cuchillo 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 golpe 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 sí 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 enfermo 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 en hen 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 tinta 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 en traducir Trabajo. 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 Unirse. 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 Cuchillo. Cuchillo. Golpe. Golpe. Sí. Sí. Enfermo. Enfermo. En. En. Tinta. 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 Introducir. Introducir. Eso. Eso. Trabajo. 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 Unirse. Unirse. Jugo. 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 Saltar. 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 Mantener Llave 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 Patada 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 Tipo 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 Rey 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 Saber 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 Dama 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 Jugo Jugo Saltar 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 Solo Solo Mantener 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 Llave 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 Patada 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 Tiffo Tipo Riones Riones Rey. Saber. Saber. Dama. Dama. Lámpara. 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 Último. 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 Risa. 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 Dirigir. 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 Hoja. 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 Aprender. 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 Salir. 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 Izquierda. 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 Pierna. 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 Lección. 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 Lámpara. Lámpara. Último. Último. Risa. Risa. Dirigir. Dirigir. Hoja. Hoja. Aprender. 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 Salir. Salir. Izquierda. Izquierda. Pierna. Pierna. Lección. 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 Dejar. 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 Carta. 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 Biblioteca. 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 Mentira. 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 Ligero. 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 Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Línea. 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 León. 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 León Labio 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 Lista 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 Dejar Dejar Carta Carta Biblioteca Mentira Mentira Ligero Ligero Me gusta Me gusta Línea Línea León 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 Labio 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 Lista Lista Escucha 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 Pequeño 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 Vivir 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 Largo 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 Mira 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 Perder 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 Amor 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 Escucha 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 Pequeño Pequeño Vivir Vivir Largo 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 Mira Mira Perder 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 Mucho Mucho Ruidoso Ruidoso Amor Amor Bajo Suerte Almuerzo 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 Correo 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 Hombre 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 Muchos Marzo 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 Mercado 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 Casar Casar Importar 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 Mayo 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 Suerte Almuerzo Almuerzo Correo Correo Hombre Hombre Muchos Marzo 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 Mercado 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 Casar 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 Importar Importar Mayo Mayo Carne 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 Reunirse 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 melón 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 metro 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 medio 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 leche 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 millón 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 Minuto 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 Espejo 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 Dinero 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 Carne Carne Reunirse Reunirse Melón Melón Metro Metro Medio Medio Leche Leche Millón 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 Minuto Minuto Espejo Espejo Dinero 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 Mono 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 Mes 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 Mono Luna 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 Madre 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 Boca 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 Moe Mostro Tampoco TuSpos Movimiento Espejo Tampoco Casi Tu Me A Dentro, dentro, música, 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 debe, debe. Debe, 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 nombre, 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 mono, mono, mono. Mes, 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 luna, luna. Madre, madre, boca, boca. Movimiento, movimiento, dentro, dentro, música, música, debe. 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 Nombre. Nombre. Estrecho. 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 Cerca. 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 Cuello. 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 Nunca. 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 Nuevo. Nuevo. Noticias. 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 Siguiente. 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 Ruido. Nariz. 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 Estrecho. Estrecho. Cerca. Cerca. Cuello. Cuello. Necesitar. Necesitar. Nunca. Nunca. Nuevo. Nuevo. Noticias. Noticias. Siguiente. 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 Ruido. Ruido. Nariz. Nariz. No. 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 Nota. 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 Ahora. 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 Número. 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 Enfermera. 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 en punto en punto en punto en punto petróleo 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 antiguo 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 una vez una vez una vez una vez solamente 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 no no nota nota ahora ahora número número enfermera 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 en punto en punto en punto character petro en punto 곰 y antiguo una vez una vez solamente solamente abierto 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 afuera 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 terminado 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 página 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 pintar 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 par 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 Partido 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 Abierto Abierto Afuera Afuera Terminado Terminado Página Página Pintar Pintar Par Pantalones 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 Papel Papel Perdón Perdón Partido Partido Pasar 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 Paga 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 Paz 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 Pera 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 Paga Lapiz 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 Paga Pasa Paga 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 Pag Paga 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 Imagen Trozo 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 Pasar Pasar Paga Paga Paz Paz Pera Pera Bolígrafo Bolígrafo Lápiz Lápiz Gente Gente Recoger Recoger Imagen Trozo 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 Cerdo 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 Rosado 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 Tuvo 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 Lugar 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 Avión 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 Planta 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 Placer 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 Bolsillo 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 Punto 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 Cerdo Cerdo Rosado Rosado Tuvo Tuvo Lugar Lugar Avión Avión Planta Planta Jugar Jugar Placer Placer Bolsillo Bolsillo Punto Punto Policía 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 Piscina 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 Pobre 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 Póster 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 Patata 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 Práctica 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 Presente 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 Bonita 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 Impresión 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 Alar 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 Policía Policía Piscina Piscina Pobre Pobre Poster Poster Patata Patata Práctica Práctica Presente 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 Bonita Bonita Impresión 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 Alar 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 Empujar 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 o o o o poner 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 reina 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 tranquilo 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 arco iris arco iris arco iris arco iris leer 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 listo 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 grabar 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 ajo empujar 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 o 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 rojo recuerda 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 repetir 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 restaurante 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 Regreso 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 Cinta 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 Arroz 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 Rico 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 Paseo 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 Correcto 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 Anillo 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 Recuerda Recuerda Repetir Repetir Restaurante Restaurante Regreso Regreso Cinta Cinta Arroz Arroz Rico Rico Paseo Paseo Correcto Anillo 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 La carretera La carretera La carretera La carretera La carretera Cohete 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 rodar 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 norte 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 habitación 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 redondo 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 regla 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 a menudo a menudo a menudo a menudo a menudo corres 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 triste 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 La carretera. La carretera. Cohete. Cohete. Rodar. Rodar. Norte. Norte. Habitación. Habitación. Redondo. Redondo. Regla. Regla. A menudo. A menudo. Correr. Correr. Triste. Triste. Seguro. 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 Otro. 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 Sal. 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 En. Mismo. 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 mismo arena 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 decir 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 colegio 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 puntuación 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 seguro seguro otro otro sal sal ensalada ensalada mismo mismo como arena arena decir decir decir, colegio, colegio, puntuación, puntuación, temporada, temporada, asiento, 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 ver, 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 Vender 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 Palo 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 Piedra 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 Conjunto 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 Enfermos 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 Ella 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 Canta 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 Asiento 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 Ver 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 Vender 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 Palo 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 Piedra Piedra Fl Pav Canta Canta Equip to Canta, sentar, sentar, oveja, 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 oveja. Camisa, 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 zapato, 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 zapato. Disparo, disparo, disparo. Disparo, tienda, tienda, tienda. Corto, corto, corto. Diapositiva, diapositiva. Diapositiva, diapositiva. Hombro, hombro. Hombro, hombro. Hombro. Servicio. 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 Gritar. 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 Oveja. Oveja. Camisa. Camisa. Zapato. 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 Disparo. Disparo. Tienda. Tienda Corto Diapositiva Hombro Servicio Servicio Gritar Gritar Espectáculo 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 Ducha 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 Lado 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 Firmar 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 Señor 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 Hermana 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 Tamaño 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 cielo 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 nieve 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 espacio 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 espectáculo espectáculo ducha ducha lado firmar firmar señor señor hermana hermana tamaño 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 cielo cielo nieve nieve espacio espacio tormenta 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 verano 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 pueblo 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 Tulipán Vegetal 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 Guerra 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 Ventana 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 Invierno 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 Amarillo 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 Vela 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 Tormenta Tormenta Verano Verano Pueblo Pueblo Tulipán 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 Vegetal Vegetal Guerra 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 Ventana 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 Invierno 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 Amarillo 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 Vela Vela Patinar 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 Falda Falda. 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 Dormir. 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 Lento. 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 Pequeña. 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 Oler. 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 Sonreír. 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 Fumar. 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 Así que. Así que. Así que. Así que. Jabón. 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 Patinar. Patinar. Falda. Falda. Dormir. Dormir. Lento. Lento. Pequeña. 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 Oler. Oler. Sonreír. 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 Fumar. Fumar. Así que. Así que. Jabón. Jabón. Fútbol. 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 Calcetín. 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 Suave. 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 Algunos. 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 Hijo. 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 Deberá. 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 Forma. 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 Pronto. 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 Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Sonar. 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 Fútbol. Fútbol. Calcetín. Calcetín. Suave. Suave. Algunos. Algunos. Hijo. Hijo. Debera. Debera. Forma. Forma. Pronto. Pronto. Lo siento. Lo siento. Sonar. Sonar. Sopa. 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 Sur. 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 Hablar. 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 Velocidad. 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 Deletrear. 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 Gastar. 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 Cuchara. Cuchara 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 Deporte 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 Primavera 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 Cuadrado 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 Sopa Sopa Sur Sur Hablar 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 Velocidad Velocidad Deletrear Deletrear Gastar Gastar Cuchara 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 Deporte 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 Primavera Primavera Cuadrado Cuado 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 Escalera Escalero Escalera 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 Sello Detener Detener Estrella Comienzo 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 Estación 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 Permanecer 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 Vapor 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 Paso 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 Almacenar 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 Escalera Escalera Sello Sello Detener Detener Estrella Estrella Comienzo 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 Estación Estación Permanecer Permanecer Vapor 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 Paso 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 Almacenar Almacenar Historia 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 estufa derecho derecho extraño 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 fresa calle 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 huelga 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 fuerte 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 estudiante 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 Estudiar 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 Historia Historia Estufa Estufa Derecho Derecho Extraño Extraño Fresa Fresa Calle Calle Huelga Huelga Fuerte Fuerte Estudiante Estudiante Estudiar Estudiar Estúpido 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 Subterráneo 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 Azúcar. Dom. 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 Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Sorpresa. 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 Suéter. 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 Dulce. 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 Nadar. 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 Oscilación. 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 Estúpido. Estúpido Subterráneo Subterráneo Azúcar Azúcar Dom Dom Por supuesto Sorpresa Suéter Dulce Nadar Nadar Oscilación Oscilación Cambiar 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 Mesa 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 Gusto 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 Té T 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 TELÉFONO VIAJE 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 TELEVISIÓN 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 TEMPLO 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 CAMBIAR CAMBIAR MESA MESA GUSTO GUSTO TE 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 ENSEÑAR ENSEÑAR EQUIPO 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 TELÉFONO TELÉFONO VIAJE 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 TELEVISIÓN 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 TEMPLO TEMPLO TELEVISIÓN 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 Gracias Gracias S S S S Grueso 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 Delgado 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 Cosa 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 Sediento 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 Esta 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 Mediante 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 LAMFAR QUE GRACIAS S S GRUESO DELGADO COSA COSA SEDIENTO SEDIENTO LAMFAR BOLETO BOLETO CORBATA 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 TIGRE 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 HASTA QUE HASTA QUE HASTA QUE HASTA QUE HASTA QUE HASTA QUE Camsado. Camsado. Hoy. 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 Juntos. 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 Tomate. 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 También. 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 Diente. 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 Boleto. Boleto. Corbata. Corbata. Tigre. Tigre. Hasta que. Hasta que. Camsado. Cansado. Cansado. Hoy. Hoy. Juntos. Juntos. Tómate. 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 También. Diente. 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 Parte superior. Parte superior. Parte superior. Parte superior. Parte superior. Parte superior. Toque. Toque. Juguete. 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 Entrenar. 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 Árbol. 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 Camión. 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 Tratar. 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 Giro. 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 Dos veces. Dos veces. Dos veces. Dos veces. Dos veces. Paraguas. 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 Parte superior. Parte superior. Toque. Toque. Juguete. Juguete. Entrenar. Entrenar. Árbol. 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 Camión. 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 Tratar. 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 Giro. 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 Dos veces. Dos veces. Paraguas. Paraguas. Tío. 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 Debajo. 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 Entender. 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 Hasta. 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 Arriba. 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 Utilizar 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 Muy 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 Visitar 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 Violín 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 Espere 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 Tío Debajo Debajo Entender Entender Hasta Hasta Arriba Arriba Utilizar 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 Muy 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 Visitar Visitar Violín 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 Espere Despertar Despertar Despertar. Despertar. Caminar. 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 Pared. 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 Querer. 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 Calentar. 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 Lavar. 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 Residuos. 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 Agua. 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 Camino. 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 Despertar. Despertar. Caminar. Caminar. Hubo. Pared. Cajun y fresا. Tres slim. Espagino. Calentar Calentar Lavar Lavar Residuos Residuos Agua Camino Camino Nosotros Nosotros Débiles 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 Vestir 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 Clima 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 Semana 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 Bienvenido 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 Bien 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 Oeste 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 Mojado Mojado Mil 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 Que 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 Débiles 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 Vestir 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 Clima 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 Semana 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 Bienvenido 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 mojado mojado mil mil que que tomar 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 cuando 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 donde 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 cual 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 blanco 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 quien porque porque ¿Por qué? ¿Por qué? Amplio. 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 Será. 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 Ganar. 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 Tomar. Tomar. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Cuál? Blanco. Blanco. ¿Quién? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Por qué? Amplio. Amplio. ¿Será? ¿Será? Ganar. 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 Viento. Ganar. 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 Entonces, 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 ahí, 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 ahí. Ellos. Mañana. 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 Con. Mujer. 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 Preguntarse. 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 Madera. 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 Viento Viento Entonces Entonces Ahí Ahí Ellos Ellos Mañana Mañana A la A la Con Con Mujer Mujer Preguntarse Preguntarse Madera 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 Palabra 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 Mundo 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 Escribir 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 Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Incorrecto 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 Tú 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 Joven 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 Sí. Palabra. Palabra. Mundo. Mundo. Escribir. Escribir. Esta noche. Esta noche. Incorrecto. Incorrecto. Tú. Tú. Joven. Joven. Cero. Cero. Año. Año. Sí. Sí. Año. Año. No.